¡Ay, pásame el alcohol, vamos! La que también habló con nosotros fue Marlene Favela. Acá lo tenemos en primicia. Así es, mira mi querido Pierre, Marlene Favela también habló con Omar y la verdad, estas son las notas que les estamos presentando a todo nuestro quinto conductor. Tú sabes que Marlene Favela se separó, la dejó el marido, nunca se ha sabido a cierta cierta por qué y aquí ella habló de todo en su faceta de madre, de todo un poco. ¡Adelante señor director, fiesta en el precio de la fama! ¿Cómo estás Marlene? Muy bien, ay gracias, de llamado. Pues ya empezaron las grabaciones, ¿cómo se sienten? Ay, muy contentos, la verdad tenemos una gran historia en nuestras manos, un elenco maravilloso, de primeras figuras, el personaje está increíble. Bueno, ¿qué les puedo decir? Ahorita teniendo trabajo ya somos bendecidos. ¿Y de cuándo no haces novela Marlene? Porque te enfocaste un poquito a tu... Sí, bueno, me fui a ser mamá, ¿no? La última que hice completa fue Pasión y Poder, justo con el güero también, que fue Fernando, Salinas, Susana González y yo. ¿Cómo es ahora combinar esta parte del trabajo con la familia? Con la bebé, ¿verdad? Pues mira, tengo todo el apoyo de mi familia, que eso es una bendición, que están ahí al pendiente. Ahorita ya me voy corriendo con ella y cuando haya locación, como les compartí la vez pasada, me la llevaré, ¿no? Y finalmente ya la convivencia con Marjorie, la verdad es que pues hacen buen equipo, ¿no? Con toda la producción y con todo el elenco. ¿Sabes qué? Ya me lo habían preguntado. Mira, yo he trabajado tres veces ya con Marjorie. La Gata Salvaje, Corazón Apasionado y esta novela. Tenemos personajes hermosos las dos. Marjorie Sona es una mujer hermosa, súper trabajadora. Este, ya les dije que he compartido dos novelas anteriormente con ella y siempre ha habido muy buena química. Esta no va a ser la excepción. Oye, mi querido Pierre, inolvidable su novela de ella, de la Gata Salvaje. Fue una mujer súper exitosa. Pero miren, querido Quinto Conductor, queremos leer sus comentarios. ¿Qué les parece esas entrevistas? Si les gusta, si no les gusta. Oye, mi querido Pierre, exitosa como madre, exitosa en su carrera, porque sigue siendo exitosa Marlene Pavela, pero fracasada en el amor, ¿no? ¿Qué pasa con ese tipo de artistas, Pierre? Es que se sentan demasiado en el papel del trabajo, de sus proyectos, y a veces dejan también el material, ¿no? Como el amor lo dejan como un poco de lado. No igualmente que se olviden, pero a veces también no le dan la prioridad que deberían. Entonces, en el trabajo pueden ser muy exitosos, tienen una carrera muy maravillosa por delante, pero a veces también el tema de la soledad, el tema de todo eso, como que no le dan la prioridad que deberían, pero pues qué bueno por ella que ella siga teniendo una carrera. Y mira, y ahorita con el papel de madre, yo siento que ahí va a tener que tener la compañía de otra persona, que pues obviamente va a ser un éxito para ella, ¿no? Susana Ruiz dice, Marlene se separó de su marido porque él muy sinvergüenza embarazó a Marlene y a otra mujer le puso el cuerno. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué escándalo! ¡Qué fuerte! Nuestra Riburona, nuestro quinto conductor. Oye, mi querido Pierre, pero ahí también Marlene Pavela, tú sabes que ella está trabajando con la tiburona Marjorie de Sosa, y ella también se separó del marido, pero ella tiene otra, o como otra visión de que el hombre sí tiene que convivir con su hija. Y al parecer ella sí deja ver al padre de su hija aquí, la entrevista. ¡Vamos, pueblo! ¿Qué le parece? Comenten. Marlene, te vemos una mujer muy madura, pues a todos los momentos complicados que has vivido en los últimos meses. ¿Qué aprendizajes has obtenido de toda esta situación? Sobre todo porque ahora estás enfocada desde el 100% a tu bebé. Sí, mi bebé es lo principal. Pues mira, sabes que yo pienso que todos los seres humanos tenemos como esta montaña rusa, ¿no? De cosas, pero eso es lo que le da color a la vida. Sería muy monótono si la vida fuera de un solo color, ¿no? Siempre que te sucede algo, yo en lo particular trato de sacar lo mejor, lo más positivo y continuar, porque así va a ser siempre. Siempre va a haber momentos hermosos y siempre va a haber momentos de aprendizaje y no pasa nada. O sea, aquí lo importante es la actitud con la que tú tomas lo que te sucede. Lo que me dio mucho gusto cuando me hiciste todo esto de la separación, que eres una mujer de paz, una mujer que no quiere pleitos, una mujer que no busca pleitos. O sea, es que no, mira, yo creo en algo. Yo quiero recibir cosas buenas y para recibir cosas positivas, pues tengo que dar cosas positivas en todo, en mi vida personal, en mi trabajo. Por eso me encanta que donde trabajo hay armonía, por eso me encanta que donde estoy las cosas fluyan, porque si no, no está padre. Entonces trato siempre de dar lo mejor de mí. Pero pues soy un ser humano también, ¿no? A veces, o sea, no sé. ¿En algún momento buscarás otra relación, volverte a enamorar? También ya me lo preguntaron. Mira, les dije que esas cosas llegan porque la verdad es que no lo sé. En este momento te digo, no, estoy enfocada 100% en mi bebé. Pero luego, ¿qué tal que en unos meses me digan? Ay, tú me dijiste, no lo sé, o en unos años, ¿no? Esas cosas no se planean, esas cosas llegan. Pero sí, mi prioridad es mi hija. Y sí, mi hija está por encima de todo. O sea, de todo. ¿Y ya se conocieron tu niña y Matías? Todavía no, pero vamos a tener una locación, que no les voy a decir dónde, porque si no descubro la novela. Pues de ser mamá, yo creo que así lo que dije, órale, fue el parto, ¿no? Porque fue un parto muy complicado. Pero del resto, o sea, bueno, la amamantada también fue. Cada, como cada etapa, cada proceso ha sido de cambios, pero me lo he disfrutado al 100. O sea, no hay felicidad más grande que ser mamá. Oye, Marlene, hace un ratito entrevistamos a Julián y pues nos decía que son cuatro años de no poder ver a su hijo Matías. Tú como madre y pues obviamente, ¿qué opinas al respecto de que a veces hay diferencias en las parejas? Mira, yo no opino de los demás, nunca lo hago por respeto a todos, ¿no? La verdad es que yo les puedo hablar de mi vida y compartirles de mi vida, pero hablar de los demás se me haría una falta de respeto. ¿Por qué? Porque como les he dicho, no me gustaría que otros opinaran de lo que yo vivo, ¿no? Cada quien tiene su historia y no soy yo la indicada. Y seguramente tú sí estás preparada para que tu bebé conviva con su papá. También ya les compartí eso cuando me preguntaron. Cuando me preguntaron eso, por supuesto. Yo quiero que mi hija esté en un ambiente de armonía absoluta de todas las partes y en todos los escenarios. Claro. Oye, mi querido Pierre, qué interesante entrevista. La verdad, deberían de aprender muchas, como por ejemplo Mario Ridesosa, ahora que está trabajando con ella, le debería de dar unos consejitos ahí. También Giovanni Medina, Ninel Conde, todas esas que pelean a los hijos a capa y espada en corte y todo. La verdad que Marlene Pavel está en un proceso espiritual muy importante y casi ella nunca hablaba. Yo la vi muy relajada, muy guapa, muy bella, la verdad. Claro, claro.